y plasma todo lo que sientes en una carta. Saca ese sentimiento que te está quemando por dentro. Cuando la termines, métela en un sobre y quémala. Un amor vueltos cenizas se lo lleva el viento. Una carta de aquí. Tengo al ingeniero Urbañez furioso en la línea. Quedaron de llevarle su coche a su oficina y no se lo han llevado. ¿Domingo le iba a avisar a Agustín? De seguro se lo olvidó a Domingo y salió. ¿Qué le digo al ingeniero? Pase para mí la llamada y yo hablo con él. Mi amor prohibido. Prohibido porque el destino jugó en mi contra. Pusiste los ojos en mi mejor amigo. Por eso he ocultado siempre mi amor por ti. Pero ¿cómo callo a mi corazón? Escribo estas letras esperando que esta pasión que me quema se quede entre cenizas y se las lleve el viento. ¿Tuyo, Nelson? ¿Ester? ¿Adiós, amor mío? Llegaron los de Protección Civil a hacer una revisión de los extinguidores. Yo los atiendo. A ver. Pásale, vinito. Pásale. Gracias. Buenas, doña Ester. Ah, este... Don Nelson le manda esto. ¿Nelson? Sí, ahí se ve. Cuídese. Gracias. Mi adorada Ester, mi amor prohibido. Prohibido porque el destino jugó en mi contra. Pusiste los ojos en mi mejor amigo. Por eso he ocultado siempre mi amor por ti. Pero ¿cómo callo a mi corazón? Escribo estas letras esperando que esta pasión que me quema se quede entre cenizas y se las lleve el viento. Enamorado de mí. Pues, ¿qué, qué se imaginó el muy baboso este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pone la pose. No puede ser. Rosa. ¡Dile a Benito que venga! Ay, Dios mío. Si esa carta llegó a manos de Ester, no me la cago. Por favor. Coge. ¿Para qué soy buena, patrón? A ver. Entregaste todos los sobres que te di. Mire, primero fui a dejarlos de cerca de la tortería. Y, pues, mientras me hacían mi torta, pues, me fui a dejar la de doña Ester. Gracias. Gracias, Benito. Puedes irte a trabajar. Ándele. Sale, patrón. No. 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 ¡Hoy!